El establecimiento Apartamento Sevilla ofrece apartamentos rústicos muy bonitos con calefacción y conexión wifi gratuita en Villa Viciosa. Además se encuentran a 10 minutos en coche de las playas de la ría de Villa Viciosa. Estos apartamentos incluyen ropa de cama, toallas, secador de pelo, artículos de aseo gratuitos, una zona de salón comedor con televisión de pantalla plana y una cocina con horno, microondas y lavadora. Los apartamentos Sevilla se encuentran a unos 500 metros de muchas tiendas y locales de restauración de Villa Viciosa, así como a 20 minutos en coche de Gijón. La zona es perfecta para practicar actividades como golf, pesca y senderismo. Además, el aeropuerto de Asturias está a 49 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com